... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmeria Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy, lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros la secretaria provincial del UGT en la Almería, la Unión General de Trabajadores, Carmen Vidal. Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interalmeria Televisión. Gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Además, una semana en la que hemos comenzado con una concentración por parte de los sindicatos de clase, UGT, Comisiones Obreras, Comisiones Obreras UGT, a las puertas del edificio sindical, para, bueno, en este caso denunciar, criticar una vez más la muerte de una persona en el Tajo, en el trabajo, en Vicasol, un trabajador que falleció la pasada semana. Y esto no para, Carmen. Por desgracia, pues como habéis visto, acabamos el año con 12 fallecidos, que es un dato muy alto, pero años anteriores. Y otra vez hemos comenzado el año pues con una mala noticia. Vemos a un chico joven, estaba pues la flor de la vida, como dijéramos, y con una situación que nos toca mucho que las empresas no tomen una medida que cuando fallezca un trabajador no pare la producción. No esta, sino cualquier otra empresa en la que ocurra un hecho de estas características. Nosotros no nos entra en la cabeza como, no sé, se puede decir a los trabajadores que continúen con la producción como si nada hubiera ocurrido. Eso sí que es una crítica que hago, no solo por la empresa en concreto, sino por en general. Porque además estas empresas es de las que más o menos cumple el convenio. En el caso no es una de las empresas que no está cumpliendo el convenio del manipulado, que como sabéis es uno de los convenios que nos ha costado muchísimo trabajo sacar hacia adelante. Y que además llevamos pues muy claro quienes son los que están cumpliendo y quienes no. Y estas sí que eran de las que cumplen. Por eso sí que quería hacer hincapié en eso, en que pedir a los empresarios que cuando ocurra algo de esto, por favor, que tengan en cuenta que somos humanos, que somos personas y que los compañeros y compañeras que estaban en ese momento lo pasarían muy mal ante ese acontecimiento que vivieron. Y este tipo de fallecimientos por infartos o derrames cerebrales, en un estudio que tenemos realizado a nivel estatal, está siendo súper elevado. Nos sorprende muchísimo que desde que empezó la crisis, hemos encontrado unos datos escalofriantes, porque es una subida de casi, tenemos ahora mismo casi un 50% de los fallecimientos son derrames cerebrales o infartos. Tensión, crisis total. O sea, es el estrés que te ocasiona el trabajo, la necesidad que tienes de hacer lo que te está diciendo en ese momento el empresario, la necesidad de tener trabajo, porque la situación en la que nos encontramos todos tenemos la necesidad de tener un trabajo. Y tragas por lo que tengas que tragar. Entonces el estrés, la precariedad laboral que hay en cualquier empresa actualmente, los salarios que tenemos, estar ocasionando unos riesgos psicosociales súper elevados. Y nosotros pedimos que esos riesgos psicosociales se estudien por parte de las administraciones, se estudien y que se tengan en cuenta, igual que en otros países europeos, que son enfermedades profesionales. Porque ya no hablamos de lo que puede ocasionar en salud mental. Luego hay toda una serie de problemas, que ya no son los fallecimientos, sino la enfermedad de larga duración. Y que luego lo que viene después... Que te puede ocurrir que una presión te genere una depresión, que esa depresión te genera ya una enfermedad mental, y esas enfermedades no se hablan, no se diagnostican, no se tienen en cuenta, para hacer las medias del estrés que es la causa realmente de estos problemas. Y en esa situación, ¿qué se puede hacer por parte de los sindicatos? Porque vemos que es una empresa que sí, que vale, que cumple, que está dentro del convenio del manipulado, pero está en una ley, una ley de prevención de riesgos laborales que está ahí encima de la mesa. Pero claro, en temas de infarto y en temas... ¿qué se puede hacer? Pues sobre todo ajustar muchísimo las jornadas, ajustar las jornadas, hacer charlas informativas por parte de los delegados de prevención, nosotros como sindicato. Ya tenemos prevista varias charlas informativas por parte de prevención, y más, expresamente nos la han pedido este sector, que es el manipulado, nos han pedido que quieren tener una charla los delegados de prevención, pues para saber cuáles son sus funciones como delegado de prevención, y cómo pueden ayudar a sus compañeros en el trabajo, que es muy importante que sepan hasta dónde y hasta dónde no pueden hacer. Sobre todo eso, la charla informativa, la prevención, que haya delegados de prevención en todos los centros de trabajo, y la coordinación entre empresas y delegados de prevención. Eso también es muy importante. Sí, pero la tensión, como estabas comentando, el tema de la tensión, la presión en la que se ve sometida el trabajador, sabiendo mucho porque el empresario también puede decir, si no lo haces tú, tengo en la puerta 78.000 parados que hay en Almería, o 78.000 parados que hay, que alguno entrará, que no tengo ningún problema. Pues por eso hay que ser vigilante. Nosotros desde UGT, a nivel estatal, confederal, hemos pedido que la inspección de trabajo valore cuántas personas hay afectadas en cuanto a contingencia de enfermedades comunes por el volumen de la empresa, para saber si realmente en esa empresa hay que incidir, hay que buscar los motivos y hay que penalizar de alguna manera. O sea, que ya se ha pedido por parte de UGT esa inspección de trabajo que se necesita. Es verdad que siempre decimos a la inspección, a la inspección, ¡ay! Se necesita más inspección. Yo creo que necesitamos más trabajadores en la inspección, realmente. Porque estamos limitados. Después ellos también te dicen, es que tenemos también que... La pantalla son 11. Es que son muy poquitos. Son muy poquitos para toda Almería Antena. Son muy poquitos y cada vez el trabajo es mayor. Es mayor, claro. Y es muy importante en este tema, en la prevención. Y ellos ya lo saben, que están saturados, que los juzgados le piden, le solicitan información acerca de una denuncia, cuando hay una denuncia ya de este tipo. Entonces sí que es verdad que la administración tiene que adotar de más inspectores. Eso por el tema de la inspección. Pero también los empresarios también hay que evitar de vez en cuando. No a todos los empresarios, sino tirar de la oreja por decir, hay una ley que hay que cumplirla, pero claro, si luego la inspección viene cuando viene, y con el miedo que la gente pueda denunciar también esa situación. El miedo a perder el trabajo, fundamentalmente. El miedo a perder el trabajo, aunque nosotros desde UGT podemos denunciar cualquier caso sin que entre un trabajador en concreto. Entonces también tienen que saberlo los trabajadores y las trabajadoras, que nosotros tenemos la posibilidad de hacer una denuncia sin tener que poner el nombre y apellido de un trabajador. Lo podemos hacer nosotros desde el sindicato. Si no, en cuanto a que te digan cualquier cosa, puede actuar. Claro, y hay que hacerlo, hay que denunciar. Cuando hay problemas, cuando empiezan a haber problemas, cuando hay tensiones, cuando hay estrés, cuando se está pasando mal, hay que denunciar, porque si hay muchísimas denuncias al final, la inspección tomará medidas. Entonces no hay que callarse, porque si no, pues pasa lo que pasa. Derrame cerebral, infarto, problemas de salud mental, hay muchísimas enfermedades. Y te pregunto, aunque sé que sepa lo que sirve, pero quiero que los almerienses lo puedan conocer. ¿Para qué sirven esas concentraciones que hacéis ante las puertas? Porque son tantas las que realizamos que verdaderamente cala, llega donde tiene que llegar esas reivindicaciones, esas quejas, esas críticas que estés realizando cada vez que hay una persona que fallece en el tajo. Pues mira, se visualiza. Yo creo que lo que no es visible, no se sabe ni se conoce. Eso es lo que no es visible. Pero en eso coincidió contigo. Pero llega finalmente. ¿Que cala o no cala? Evidentemente calar es que nuestros compañeros, los compañeros de las federaciones, vayan por los centros de trabajo y trasladen, como te he dicho, a través de cursos de formación nosotros, desde la Unión Provincial, que estamos pendientes de realizar uno de prevención, para informar a los compañeros trabajadores, a los delegados de prevención, de cuáles son sus derechos, de cuáles son su labor como delegado de prevención, y que miran lo que ocurre si no tomamos medidas. O sea, que hay que tomar medidas. Y habéis notado, con el tema de la crisis, lógicamente, las empresas también, pues claro, el tema de prevención, si la podemos quitar, lo podemos obviar. Sí, se ha bajado. Se ha bajado. Habéis notado que se ha bajado. Y ahora que volvemos otra vez a salir de la crisis, entre comillas, ha aumentado. Sí, eso está ya comprobado. Está comprobado, ¿no? Sí, que los fallecimientos han aumentado al aumentar un poquito el número de empleados. Eso es así. Igual que los datos tan elevados del estrés, está comprobado que antes del 2012 eran más bajos, a partir del 2012, que es cuando comienza toda la gran crisis en España, aumenta un porcentaje altísimo el número de fallecimientos por este tema, por el tema de la derrame cerebral o enfermedades psicosociales. Ha aumentado muchísimo. ¿Y por qué no se catalogan, se dicen? Porque hay muchas que dicen enfermedades que se dejan como diciendo, no, no, esta no, como... Nosotros intentamos que se vea en el catálogo. Sí, sí, sí. Desde UGT, desde yo creo que los indicadores de clase, estamos intentando hace muchísimo tiempo abrir esa mesa de diálogo, que es otra cosa que no tenemos. Nos falta dialogar con alguien, poder trabajar, poder negociar, porque no tenemos negociación colectiva apenas, apenas existe. Entonces es fundamental que se abran esa mesa de diálogo. A nivel provincia podemos hacer poquito, porque esto realmente depende más bien de a nivel estatal todo. Entonces, sí, desde aquí, informar de que esto es necesario dar una solución, que a nivel confederal ya se está diciendo que estas enfermedades están subiendo muchísimo el porcentaje, que tenemos que hacer algo, y que hay enfermedades que tienen que aparecer en el catálogo, tienen que aparecer, porque dejamos a los trabajadores desprotegidos totalmente. Es que es la historia, ese es el problema. Y no obstante, y ya lo casquea, se puede decir en Almería, con la falta de trabajo que hay, con la gran cantidad de paros, que siga habiendo casi las mismas muertes año tras año en la provincia de Almería. Pues sí, es un tema que yo creo que nos preocupa a sindicatos, y creo que le preocupa también al delegado de empleo, me consta que alguna vez me ha hecho una referencia también, y creo que también le debe preocupar al empresario. Un empresario no creo que quiera que nadie se fallezca en su puesto de trabajo. Yo creo que esto es una preocupación. Pero cuando no es para la producción, ya algo tienes que pensar. Eso es una preocupación, y por eso te lo quería decir. Sí, sí, sí. Porque creo que es fundamental que concienciemos de que eso no es una cosa normal, que ocurra un hecho de este tipo. Porque parece que uno se muere, no pasa nada. Pues hay otro. Quitamos, ponte otro, y seguimos trabajando como si no pasara absolutamente nada. Yo entiendo que en cualquier caso, en cualquier hecho de este tipo, se tiene que parar una producción, sea de lo que sea. Porque es muy importante que se conciencie de lo que ha ocurrido. Que a las dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, sé que tiene que comenzar porque la producción tiene que salir. Bueno, pero ha un parón ahí para que la gente, los trabajadores, se repongan de la situación que han vivido. No, no, es que parece que, lo que tú bien has comentado al principio, es que parece que no somos personas, las que están trabajando son animales, son que dicen, bueno, no tienen conciencia, no pasa absolutamente nada, y eso es como se trata verdaderamente a los trabajadores. Ahí llega la presión, llega el estrés, llega... Es importante que se conciencie. Yo creo que sobre todo la importancia de concienciar a los empresarios, concienciar a la administración y sentarnos, realizar un curso de formación y que el empresario también lo escuche. Estamos todos ahí unidos y escuchemos. Claro, pero como al final vamos como las empresas que tienen que ver los volúmenes de resultados, si he ganado o no he ganado o he dejado de ganar, eso es lo único que le interesa en este caso a las empresas. Y no hablamos de todos, porque no todos van a pasar. No todos son así, nunca se puede generalizar. O sea, yo entiendo que hay empresas que cumplen, que hay empresas que se preocupan por sus trabajadores, me costa, me lo han dicho en alguna reunión, que es así, y me costa. Pero sí que desde aquí intentar que todos nos concienciemos de que esto no puede ocurrir en España en el siglo XXI, que sigan ocurriendo estos hechos. Si esto es malo, que es lo que ha pasado en la jornada de la pasada semana y que hoy se ha tenido la concentración por parte de UGT y Comisiones Obreras a la puerta del sindicato por la primera fallecida en el Tajo en este año, ¿qué decir de los datos conocidos el pasado jueves, de los datos de empleo del mes de enero? 485 personas más a las listas del paro. Esto sí que parece que no tiene freno, porque vamos al contrario de toda España. Cuando en España baja el paro, aquí sube. Cuando aquí sube, en España baja. O sea, es que tampoco tenemos... No vamos a acorde. No vamos a acorde, no. El paro es la verdad que es una situación que no se da con la tecla para la solución real que necesita. Necesitamos un plan de choque, pero que realmente nos creamos todos. Que la Administración ponga dinero en la mesa, que la Administración realice negociación colectiva. Eso es fundamental. Si no tenemos una negociación colectiva, ahora mismo a nivel estatal, todas las decisiones se adoptan en el Congreso de los Diputados sin tener en cuenta a los sindicatos. Parece ser que allí entre uno y otro, al final lo pastan todo y todo se soluciona. Y ya está solucionado. Pues no, esto se necesita, señores, pues sentarse y ver qué situaciones tenemos, qué sectores son los que realmente en Almería necesitan mejora. En este caso, lo que es un poco chocante, que los sectores que en otros meses han bajado, en este han subido. El sector de Agricultura ha subido. El sector de Servicios sí ha subido, pero ahí se preveía por el tema de la hostelería. Porque se ha cerrado Navidad, Navidad ha sido buena en Almería, pero tenemos que luchar por que nuestros hoteles estén abiertos y tenemos que fomentar el turismo en Almería. Es muy importante que es... Romper la estacionalidad de que siempre se ha hablado. Claro, pero es que Almería es una provincia que tenemos buen tiempo durante todo el año, es una de las mejores provincias para poder venir a pasar un buen tiempo. Sin embargo, yo creo que falta ahí un poco de creernos que realmente estamos en una zona realmente buena a nivel de país que quiera ir a Andalucía, a Almería en concreto. Pero ¿qué pasa? Que nos falta una cuestión muy importante, que son las infraestructuras. No tenemos las infraestructuras que puede tener Málaga, no tenemos las infraestructuras que tiene Sevilla. Evidentemente, Granada le va a llegar la infraestructura, pero a Almería no le va a llegar la infraestructura esa. Yo siempre lo digo, digo, bueno, ¿cómo fomentamos el empleo? Pues miren ustedes, el empleo se puede fomentar, primero con grandes planes, un plan importante de choque, de buscar qué recursos son los que podemos buscar en Almería que serían de auge. Tenemos que el manipulado lo es estacionalmente. Tenemos el turismo que podría serlo durante todo el año, no solamente durante meses concretos. Podríamos buscar más, claro, la industrialización. Es muy importante que Almería, y pensamos en los datos, Almería tiene, Almería capital, 7%, industrialización, en bajísimo porcentaje. Nosotros a nivel regional hemos firmado ahora un pacto por Andalucía, por las industrializaciones, pero que ese pacto se concrete luego a nivel provincial, y ve que de esos dineros, ese dinero que dicen que va a llegar, que yo no lo he visto todavía, a mí me lo han mandado, ni tengo ni idea. Y se habla de planes, y más planes, y más planes. Y esos 8.000 millones, según cuentan, que no se ha visto cómo se va a desglosar, ver realmente cómo se van a desglosar, si es que realmente van a estar ahí esos 8.000 millones, y cómo se va a llevar a cada provincia, porque Almería sí que lo necesita. Necesitamos tener empleo. El puerto, el puerto puede generar muchísimo empleo, pero necesitamos tener una red ferroviaria que llegue hasta el puerto. O sea, al final, ¿de qué hablamos? De mejorar la infraestructura. Y ahí te puedo decir que, para mí fue muy mal, la primera mesa de infraestructura a la que yo he acudido, porque hacía 3, 4 años, que no se convocaba hace unas semanas. Claro, la anterior legislatura, mi compañero Félix no pudo ir, porque no se convocó. Y en mi legislatura que se ha convocado, el comienzo, pues la verdad que yo he esperado una mesa de propuestas, de cuestiones importantes, de mejora por la provincia, que ahí estábamos sentados, toda la parte social, la parte política. Yo digo, pues aquí se van a hacer propuestas, vamos a ver cómo se mejora Almería, que somos ciudadanos de Almería, que queremos que nuestra provincia vaya mejor. Pero mi sorpresa fue que allí hicimos, sí, algunos hicimos alguna propuesta, algunos dijimos, ¿por qué nos paramos en Vera, el AVE y no llega a Almería? ¿Pero por qué no se habla de Almería? No se habló en ningún momento de Almería, solo se quedó en Vera. Y digo, pero si es que eso no nos soluciona nada. Si nos dejamos el AVE en Vera, ¿cómo solucionamos el problema de Almería? Lo dicho, pero Almería necesita conectarse, estamos totalmente desconectados de todas las provincias, estamos totalmente aislados de España, es muy importante que sale esto, yo lo dije en mi intervención, y se dijeron muchísimas cosas, pero la pena fue que allí al final quedó en una rueda de prensa donde uno y otro se dijeron dimes y diretes. Y muy triste, yo cuando puedo hablar de este tema lo digo, digo, es muy triste que al final haya quedado en eso, en que tú más, yo menos, yo menos tú más. Pero si nos va algo la mesa de la infraestructura, y te pregunto, tu opinión de la primera que asiste, y te dijiste, bueno, yo me iba con toda la buena intención de a ver qué propuestas se ponen, sirve para algo, porque tenemos la mesa del ferrocarril, y a mí es que, José Carlos que viene muchas veces aquí, de Comisión Obrera, y hablo con él, y lo voy a impotar, cinco minutos, hemos conseguido en un año cinco minutos, eso, es que es lamentable, ha sido lamentable, bueno, la mesa de infraestructura no sé si va a valer de algo, porque ha sido la primera reunión, y tampoco me gusta hacer una valoración, de una primera reunión, a mí me queda con el dimes y diretes, que allí quedó, en una rueda de prensa que se hizo al final, además, donde no estábamos ya todos, o sea, cosa que tampoco me parece bien, la mesa de ferrocarril, está aparte, yo no sé si quieren ello, o si quieren esconder un poco la mesa de ferrocarril, y que ahora funciona la mesa de infraestructura, pero la mesa de ferrocarril ha funcionado muy bien, durante este año, no se ha conseguido mucho, se ha visualizado, se ha unido a muchísimos colectivos, hay muchísimos colectivos unidos, en la última reunión estuve yo, y la permanente, y se está haciendo muchísimas cosas, se ha hecho un hashtag, se ha hecho un Facebook, se va a recoger firma, un change, se han hecho concentraciones, vamos a seguir haciendo concentraciones, vamos a ir a Bruselas, vamos a ir a Bruselas, vamos a concienciar a Bruselas, de la situación que tiene Almería, de que necesitamos un corredor mediterráneo, pero es necesario que todos vayamos juntos, lo que no puede ser, es que unos vayan por un lado, y otros vayamos por otro lado, lo más importante, al final, es la unión en estas cosas, y más en nuestra provincia, que es que, está en una situación, totalmente aislada, que vayamos a 2050, como te dan un dato, 2050, 2050, para Granada, la conexión con Granada, se está hablando de 2030, 2040, pues nosotros, a 2050, nos veremos, es muy alejado, todo de la realidad, que necesitamos, como provincia, y yo creo que, que necesitamos más coordinación, y unirnos más, por nuestra provincia, y creernos más bien, la realidad de Almería. Porque, consiguiendo esa infraestructura, lo que sí conseguimos, es también, que haya mucho más empleo. Ya está, esa es mi lógica, si al final, tenemos infraestructura, vamos a tener más empleo, porque cuando tengamos el corredor, del Mediterráneo, pues nuestras hortalizas, pueden ir por ahí, o sea, tenemos una salida, y luego, pues también el turismo, el turismo es súper importante, es una provincia, que está bien situada, que tenemos tantas horas de sol, que nadie nos supera. Las playas que tenemos. Tenemos buenas playas, tenemos bueno, nieve y playas, en menos de 20 minutos. Bueno, hoteles, aparte también, que se cumplan luego los convenios, no tengan a las compañeras, de hostelería, como las tienen, trabajando con unos contratos en precario, y contratos estacionarios. Estacionarios, totalmente, sí, que lleguen cualquiera, así como ocurre, aquí en el tuyo tenemos cinco hoteles, y creo que se cierran tres, ahora ya, un par de ellos se están manteniendo, también rompiendo un poco, que se va evolucionando, pero muy poco a poco. Muy poco. Tenemos el cine, y el cine tampoco se está utilizando también, que vienen aquí a rodar, que hemos vuelto a conseguir la meca nuevamente, el cine que teníamos en su momento, y ahora parece, pero ahora vuelve a callarse otra vez un poquito, no vemos que haya muchos trabajes, muchas historias. Sí, pero ahí se mejora un poco el empleo, cuando hay rodaje en Almería, evidentemente se hacen muchísimas contrataciones, pero son contrataciones en precario, pequeñas, durante poco tiempo, que realmente no nos da estabilidad. ¿Tan mala es la reforma laboral que se propone, Carmen? Pues yo, bueno, no la puedo valorar. Porque escuchamos al gobierno, 400.000, 500.000 puestos de trabajo, en un año, vemos la IPA de hace una semana también, que salió en la provincia de Almería, más parados todavía. Por eso, bueno, pues los datos que tenemos nada más, guiándonos de la IPA, guiándonos de los datos del paro último, no podemos valorar la reforma laboral buena, nosotros la valoramos desde UGTB muy negativamente, pues trabajo en precario, donde un empresario, si tú incumples la jornada, si tú te pones malo muchas veces, si tú no vas a, te traslado de provincia, si tú has hecho esto mal, te penalizo con una falta de tal tipo, todo eso lo ha traído la reforma laboral, entonces, buena, no, para el trabajador, nada buena, no sé si para el empresario, para los trabajadores no, trabajo en precario, baja calidad, salarios muy bajos, evidentemente, nosotros pedimos la derogación, espero que ahora, que el Congreso está así, un poco más igualado, se consiga, desde luego nosotros desde UGT, ya se ha dicho, y la intervención de Pepe Álvarez ha sido en estos días, en Asturias precisamente, para apoyo de los compañeros de Asturias, ha dicho que vamos a intervenir, vamos a actuar, y vamos a hacer movilizaciones en estos próximos meses, ¿por qué? Porque queremos que se derogue esta reforma laboral, ese es nuestro objetivo ahora. Aunque los datos que están saliendo, porque vemos al gobierno cuando pone 500.000 puestos de trabajo, 2 millones de puestos de trabajo en los próximos 4 años, ¿se puede llegar a esa cifra? Porque en crisis... Yo no creo que se pueda llegar a esa cifra, pero y además, y aunque se llegara a esa cifra, ¿qué tipo de trabajo es? O sea, ¿qué trabajo es el que estamos teniendo personas? ¿Cómo están las personas? ¿En la pobreza? Hay un porcentaje de pobreza cada vez más alto. O sea, lo que se está teniendo es que cada vez vamos a ser más pobres, y si hablamos de las pensiones, ¿qué pensiones vamos a tener? Yo no sé si me voy a poder jubilar algún día, yo soy, por suerte soy empleada pública, pero aún así, cuando escuchas economistas, como escuché hace poco en una jornada nuestra de UGT, donde estamos concienciando de que la situación, no para que lo escuchen los pensionistas que ya están jubilados, sino para que lo escuchemos los jóvenes, que la situación es muy grave. La hucha sin dinero, y no con propuestas del gobierno de cómo mejorar esa hucha, es que no hay una sola propuesta por parte del gobierno, de cómo podemos mejorar. Nosotros le hemos hecho una materia de propuestas, pero no nos escuchan ni el pasto de Toledo, esperando a ver, esperando a ver si... Están los pastos de Toledo ahí que... Si estamos, nos sentamos, y nos pueden escuchar, nos preocupa, que no se estén buscando soluciones. Porque, claro, lo que se está incentivando, ¿qué es? Al final, es que tú te hagas una pensión privada, o sea, darle más a la banca. Le damos a la banca, salvamos a la banca, salvamos la autopista, vamos salvando a todo el mundo, pero a las personas las que se quedan ahí. O sea, que realmente, te pone a mirar el panorama, y el panorama no es bueno, ni se avecinan tiempos mejores. Y como secretaria provincial, general de la provincia de Almería, de UGT, marea blanca, marea verde, concentraciones, salir a la calle, sanidad, la situación que está, y educación en la situación que está, en la provincia de Almería. Falta de profesorados, falta de profesionales, no se cubren las bajas, aulas prefabricadas, etc, etc, etc. Pues sí, a ver, las mareas... Dos pilares fundamentales. Yo tengo que decir mi opinión. Yo entiendo que en algunos casos, a lo mejor, lo que se ha valorado de Granada, de la marea blanca de Granada, que ha conseguido mucho, yo te tengo que decir que UGT lleva negociando y consiguiendo propuestas hace muchísimos años. O sea, no se puede quedar uno con la perspectiva de lo que una persona en una provincia consigue llevar a no sé cuánta gente a la calle, es verdad que nosotros tenemos que pensar por qué consigue y nosotros no hemos conseguido cuando hemos hecho muchísimas movilizaciones y concentraciones, porque la hemos hecho en UGT muchísimas centrarnos en marea. Yo digo que los representantes de los trabajadores somos los elegidos democráticamente a través de la urna. Yo soy delegada sindical por parte de UGT, además de enseñanza, votada por los trabajadores de enseñanza. Yo creo que a mí me tiene que defender la Junta de Personas Docentes de Almería. Totalmente. Ya está. Luego, lo de la marea, pues son coyunturas, momentos políticos que ocurren muchas veces llevados por partidos políticos a escondidas para hacer daño a administraciones o al otro, a dimes y directes otra vez. A mí me preocupa realmente si la situación de la sanidad si se va a mejorar. Pues parece ser que sí. Parece ser que la última que dijo Susana Díaz aquí en Almería a mí me pareció bueno y me pareció importante. ¿Cómo se ha conseguido? Nosotros teníamos un acuerdo ya también realizado con ella a través de 35 horas que se ha bajado. Eso no se cuenta. Eso lo ha conseguido UGT las 35 horas. La vuelta a las 35 horas que ya era ya. Estamos recuperando derechos perdidos. ¿Qué hay que mejorar? Por supuesto hay que mejorar. Las pagas que no se pagaron en el magisterio, en la educación. Las pagas de los docentes que nos quitaron de julio y agosto eso está por conseguir. De dos años consecutivos eso está por conseguir. No se ha conseguido todavía. Eso no se ha conseguido. De la anuncia que ya van a cobrar. Esa es la del 2012. Ah, 2012. 2013-2014 lo quitó la Junta de Andalucía y esa no se nos ha devuelto. Pero nos preocupa el que realmente se tiene que mejorar por supuesto tanto sanidad como educación. Educación, bajada de ratio, cobertura de baja, fundamental. No puede haber apoyos que se necesitan los apoyos para que nuestros alumnos tengan mejores resultados académicos. No hay apoyo si no cubres baja. Se necesita más presupuesto. Yo lo voy a pedir siempre. Mucho mayor presupuesto para educación. Mucho más. Un país tiene que brillar por eso. Por su educación. Si no, luego tenemos un informe de PISA que nos deja a la altura del betún. Evidentemente a veces luego te sacan los informes estos y ya te dejan todo tirado por el suelo. Yo pongo aquí sobre todo la voluntad del profesorado que es muchísima. Muchísima. No me cabe ninguna duda. por el profesorado que hay que yo me tengo que quedar con una aula que no me corresponde porque es a la de baja pero tengo que estar en las dos aulas a la vez cuarenta y tantas niños que pueda que tenga que estar en cada clase. En algunos casos pues si ocurren esas situaciones yo por eso siempre pediré que la mejora de educación y la mejora del presupuesto para nuestra provincia siempre que puedo lo digo y se lo digo a los delegados provinciales se lo digo cuando me corresponde si tengo a Susana cerca también se lo digo porque creo que es necesario que nos creamos que las políticas sociales las políticas educativas son fundamentales la sanitaria es vamos imprescindible. Carmen Vidal Secretaria Provincial de la Unión General de Trabajadores muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista en cuanto tu agenda te lo permita nuevamente por aquí para seguir hablando de temas importantes para la provincia de Almería muchas gracias muchas gracias Carmen bueno nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada y como siempre nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los más que os voy a desearles que pase una flea nos encontramos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo que le tiró y te las знаете no te